Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Se supone que mis vlogs son de sábado a viernes Pero hoy es viernes, lo estoy empezando un viernes porque mañana empezaría como tal Pero este es el preview, esto es para decirles que este fin de semana voy a estar otra vez Con las amigas que les presenté en el vlog pasado, para que sepan Nuestro team se llama Vaca Team porque son nuestras iniciales Y bueno, vamos a hacer muchas cosas, por eso esta vez si me mudo Miren la maleta que me estoy llevando y aún faltan cosas Pero no les quiero decir aún lo que vamos a hacer, sino que lo voy a vloggear como tal Ya es sábado, ya me bañé, ya me vestí, me puse algo X porque ahorita lo que voy a hacer es maquillarme O sea, ya en casa de Andrea es súper temprano, son las 7 y media de la mañana y me estoy muriendo Y tengo de paso alergia por el aire, por el frío Pero bueno, voy a comer para terminar de estar lista e irme porque es medio tarde Ya llegué a casa de Andrea, nos estamos maquillando, aquí está Andrea y aquí está Ariana Ya nos maquillamos, ya estamos decentes, mucho brillo Yo he agachado aquí Muéstrate, aquí brillamos Ok, no me muestro yo pues Pérate pues, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? No, sí, la que sé Pero ya vamos, Valentina Ay, qué bellas son Vamos a tomar una foto Lo que vamos a hacer es que vamos al Italo, que es un club aquí en Valencia Y por eso estamos arregladitos Lo único que nos va a estar en las sesiones es Valentina, pero igual nos acompaña Mira, el outfit de Ariadna, el outfit de Andrea Y mi outfit Auspiciado por Andrea Me encantó la iluminación aquí Se ve bella, mira Y brillo Ay, no, 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 no ¿Por qué se callan? Ariadna está picada porque en el video anterior, el vlog Alguien le comentó que tenía que madurar, que era demasiado plástica Que, no sé, le dijo un montón de cosas y ella sí, súper picada, súper gafa Le respondió el comentario Yo como Ariadna, o sea, seguro es una niña de 10 años, o sea Literal, se ve bocita Pero bueno, ya estamos aquí en el club Miren qué bella se ve la piscina, ya nos queremos bañar Pero estamos esperando al fotógrafo Porque primero la foto y luego la piscina, pues Y ajá Primero el de ver Ya nos hace con maquillaje y todo Ya tomamos unas fotos en la cancha de fútbol En la cancha de tenis Y aquí en el parque Y ahora estoy impresionada de que un me quede de maquillaje Porque he sudado y hasta tengo highlight aún Y bueno, ya nos cambiamos de ropa Ahora toca el traje de baño Y vamos a ver qué toca ahora El piecito de Catherine Ya nos vamos ¿Para dónde? Para la casa Cambio de outfit Ah, ya se abrió la sensación Pero bueno, lo demostré Estamos todos, Manu Ah, y los zapatitos ¿Son míos? Sí, son de verdad no He grabado poquito porque estábamos demasiado cansadas O sea, la sesión nos dejó burda y cansadas Ok, griten más Ajá Ay, miren el cambio Pero limpiala Espérate ¿Qué más llevan a la playa? No sabemos qué llevan Ajá, bueno Estamos en el supermercado ¿Este cuál es? Bio 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 Que estamos comprando cosas para la playa Que vamos mañana Eso no lo había dicho No había dicho que íbamos a la playa Tengo sueños Me he morizado Me he quedado sin brazos Saluda a tus suscriptores Me dan a la YouTube Tengo sueños Quiero dormir Te quiero dormir Mana izquierda a verde Mana izquierda a rojo Mana izquierda a rojo Mana izquierda a rojo ¿Quién está grabando? No soy mucho Maricano es decir que el chaje Que te sucede Tengo las pestañas engrasadas Comento de dormir Es algo horrible pero bueno Buenos días Buenos días Vamos saliendo a la playita Este es mi outfit El de Ariadna El de Valentina Y el de Andrea Luego mostramos las trajes de baño ¿Por qué suena así? ¡Me da miedo! Hemos llegado a la playa Cargo una gorra de Andrea Esta La que yo usa es la que cargaría Pero ella es bien antojada Bien antojada Entonces bueno, tengo esto Pero tranquila Yo sé que luego ven la gorrita Ok, ¿a dónde vamos? Ready en la playista No, yo no voy a tomar Tomando unas fotos aquí en la arena Y bueno, miren mis piernas ahora Bella Ay, qué bueno que tengo las uñas pintadas Nos estábamos tomando la foto en la caseta Mira cómo brillo Me encanta Le necesito comprarme un highlighter Este es de Andrea Y bueno, pasó un tipo Y que dijo Ariadna, ¿dónde estás? Dijo que Ustedes son la vida que yo me merezco Y yo, ¿y qué? Gracias ¿Y qué por qué? Y después que de nada Flaca bella Y yo Mi flaca Sás Nos estábamos tomando una foto Ahí en la playa O sea, en el bordecito Y estaban unos tipos de una choza Que está por allá Que nos estábamos tomando fotos Pero Baja, caseta Pero nos corrió un tipo loco Y nos dijo que A la próxima le pagábamos Y le llevábamos su chancleta Yo no entendí Pero bueno El punto es que Los tipos están ahí Y nos estaban grabando con flash Les tengo un nuevo beta Estábamos aquí sentaditas En el tollo Todas Las dos separaron Para salir en el vlog Estábamos aquí sentaditas Y de repente Llegó un chamo Y nos dijo que ¿Qué fue lo que nos dijo Ariadna? ¿Es la que sabe? Nos dijo que mire Mi amigo fotógrafo ¿Qué tal? Por si se quieren tomar una foto Y broma Porque como Tienen traje de baños lindos Y son lindas ¿Y nosotras? ¿Y qué? Ay O sea, respondimos Y que sí Está bien Y por eso estábamos Y que sí Dale, dale Ay, ¿y si ven este vlog? Bueno, sí Estábamos felices Porque nos iban a hacer una sesión Gracias 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 Y bueno Estuvimos un buen rato Tomándole las fotos Y luego vinimos por acá Y listo Bueno, y luego Verán las fotos en mi Instagram Si es que alguna me gusta Y la monto Dos sesiones Un fin de semana Y las dos gratis Soy el primer gato en IS Adiós Ya estoy en mi casita Con mis mejores ojeras Y mi mejor nariz roja Y también se me quemaron Los hombros Aquí los pueden ver ya O sea Esto fue todo lo que me quemé Los hombros Y se me marcó Lo del traje de baño Pero el resto estoy pálida Pues Que yo me quería quedar pálida No me quería ver un ser para nada Odio verme negra Después de Margarita Que quedé así achicharrada Fue como más nunca Ayer compré un body blanco Porque O sea Yo me medí el azul Y mi mamá me dijo Que comprar el blanco Porque se me iba a quedar mejor Y me iba a combinar más Y no sé qué Y entonces Ajá Compré el blanco Llegué a mi casa Me lo probé Y no me gustó como me quedaba Y no me convencía para nada En cambio Que el azul sí me encantó Entonces ahorita Voy con pancheta A intentar cambiarlo Porque o sea En ningún lado O sea En ningún momento Yo pregunté Si podía cambiarlo O algo Yo espero que sí Porque o sea No tiene nada El body No tiene nada El body pues Pero Ajá Nos vinimos por otro lado Y también este trancado Tampoco sé si se vea Pero bueno Me siento también Trancando la autopista Somos unos gatitos atrapados Aquí por donde llevamos También este trancado Solo que esta es una nueva dinámica Son cinco minutos Y luego pasas Te diré que todo está vacío Ay este trancado Míralo por allá Senda bandera Que tienen allá Logré cambiar el body Y ahorita estoy en un supermercado De este mismo centro comercial Y bueno Me vino un pasillo vacío Para poder grabar Porque me sigue dando pena Grabar así Con gente alrededor Yo he visto un montón De vloggers Que graban Y tienen así A la gente al lado Y la gente pasa viendo Y les da igual pues Pero yo aún no tengo Esa confianza Tengo las uñas Horribles Miren que bello el body Y el color es demasiado lindo Y es así De gamusa Pero una gamusa Extremadamente suave Y creo que Iré otro día A esa tienda A ver otros bodies Y la ropa también Era borde linda Pero un día Que esté como Que más calmada Y pueda ver las cosas Con mi tiempo pues Miren eso Mi mamá Cuando vea este vlog Se va a morir Y ahorita Estábamos pasando Por O sea más atrás Y Dios mío Sonó algo así Una explosión horrible Este es el puesto Donde esperamos Los cinco minutos Hoy es jueves Para que se ubiquen En el espacio Porque yo ando Blogueando Y nunca digo día Pero hoy Lo estoy blogueando Porque me voy a hacer La cirugía capilar Y quiero mostrarles Mi cabello Antes de hacérmela O sea lo tengo Súper esponjado Ondulado Buena panza aquí Antes lo tenía Más feo Imagínense Aquí pueden apreciar Mejor mi cabello Para que vean Sus Sus ondas Ajá Exacto Vean sus ondas En elante Y vean Que está esponjado Y todo Ya llegué a mi casa Y ya tengo la cirugía Puesta en el cabello Con esto tengo que durar Cuatro días Y luego es que me lo puedo quitar Esta vez me la hizo De una forma distinta Y yo espero que el resultado Sea el mismo O mejor Porque ajá O sea primero Duré como mil horas Con la cirugía en el cabello Luego Me lo secó demasiado O sea la vez pasada Lo secó poquito Esta vez lo secó más Y tercero Cuando me lo planchaba Yo sentía O sea yo tengo ahorita El cabello súper largo Ya déjenme taparme Mi pancheta Yo tengo el cabello Súper largo ahorita Entonces yo sentía Que era como que Planchaba hasta aquí Y luego no sentía La plancha como que Bajara hasta las puntas Y me siento el cabello Aquí O sea eso se siente Pues cuando uno lo tiene Como planchado Y luego aquí abajo Se siente como No planchado Sino como secado Pero bueno Yo espero que de paro Me salga bien Buenas vibras Todo va a salir bien Ah y lo otro Que noto diferente Es que tengo el patuque Desde ya O sea aquí tengo Todo el producto Y se siente así Tieso como cuando Uno se echa crema Para peinar Y no te la riegas Y tienes el cabello seco Y te quedas así tieso Bueno Hace un rato Salí con mi mamá A ver vestidos Para mi grabación Para mi fiesta de promo Y bueno Vimos Algunos Entramos a varias tiendas Ninguno me gustaba Me probé uno Y me gustaba Pero no lo suficiente Y el alquiler Si estaba Más o menos A buen precio Bueno Comparado con el otro Que si me gustaba Pero es que había algo Que no me convencía O sea la parte delantra Como que no me convencía Nos sentamos Mi mamá y yo Nos molestamos Porque no sabíamos Qué hacer Yo no me decidía Luego decidimos Ir a otro lado Fuimos al otro sitio No me gustaba ninguno Y ella estaba Rendida Y era como Ya no me importa nada Yo no quiero vestido Hasta que me estaban Miriendo Y me llevaron Otro O sea otro vestido Dorado Y bueno Se los mostraré Ese día Obviamente Que yo bloguearé Pero Ese me encantó Le tienen que meter Lo arreglan Lo ponen digno Y ya Así que ya conseguí Y lo conseguí A buen precio Pues o sea El primero que me había medido Salía en 250 mil El alquiler Y nosotros estábamos Como 250 Un alquiler O sea Cuánto costará comprarlo Y sí O sea comprarlo Está muchísimo más caro Luego El rojo Que me probé hoy Que me gustaba El ruido El rojo Que me probé hoy Estaba en 130 O 120 El alquiler Y el que me di Que me gustó el final Me salió en 80 En 80 Y 50 Que es como el abono Por si acaso lo dañas Y lo pierdes O no sé Que eso te lo devuelven Pues así que al final Es 80 Y ya tengo los tacones Que son los tacones De mis 15 ¿Y qué más? Ay mira que hay más gente Arriba, arriba La constituyente Que cuchis Ah bueno porque en el Que arriba de la constituyente Me va a gastar Me va a gastar a pie Ni me di cuenta O sea ni me di cuenta Y por eso dije que cuchis Que horror Que horror Ya estamos en el Sanvil Entrando al cine Me da demasiada pena De ver No saben cuánto Porque hay mucha gente Bueno en el cine Está vacío Que extraño Un viernes Vacío Pero bueno me imagino Que porque está muy caro No pude evitar Comprar pretzel Y mamá carga el chocolate Ahí porque lo pedimos Para llevar Y bueno ahora sí Hay gente Pero acabo de comer Esa es la comida Tengo que mostrar mi outfit Porque estoy preparada Para la lluvia Este es mi outfit Este abrigo Solo lo puedo usar Para el cine Pues porque aquí Hace demasiado calor Si se preguntan Por qué tengo un abrigo así Es porque lo compré Afuera Que hacía frío No porque lo compré aquí Tampoco la loca Jarte un montón Pues engullí un montón Comí nuggets Que compró él Y te queñas ahora Cotufas ¿Qué más comí? Sí me la había recomendado Pretzel Comí demasiado La película es buena Vimos La Mujer Maravilla Tienen que verla La pana es buena Y ya no sé qué más Ah aquí pueden ver mejor Mi outfit ¿Quieren despedir el vlog? Chao Katerin No chao a mis suscriptores Ah chao a los suscriptores De chao Eli Bye Chao Katerin ¡Suscríbete al canal!